Kike, Kike, Alfredo González Hola que tal, recibe mi serenata Pues canto aquí en tu ventana canciones de amor Así te quiero yo Como este ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles, palabras bonitas Con mucho valor seré tu protector Yo soy la tentación Soy el que sobra Saca tu cuerpo y tu mente Quien quiere besarte así de repente Morderte los labios Quitarte la ropa y en unos minutos estar Haciendo el amor No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada Con mis camaradas en el malecón Haciendo caravana, tomando bucana Hasta que salga el sol Escúchame Ese hombre, ese hombre te va a lastimar Es un vago creado por el mal Que no sabe querer Como te quiero yo Como este ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles, palabras bonitas Con mucho valor seré tu protector Ese angelito ya me enfadó Sus burcilerías Que no está la moda Su espada la cambio por una pistola Sus versos por unas rocas de caricias Canciones de amor Por noches de pasión No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada Con mis camaradas en el malecón Haciendo caravana, tomando bucana Hasta que salga el sol Te doy mi corazón Yo te doy diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me enfiesto No hay como pararle En la baraja Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Culiacán Y la gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuida mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Vaya que hay viejas bien buenas Aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta Por el boulevard De preferencia Que sea en un carro chingón Ropa de marca Pa' que parezcas buchón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi con un aleján Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' subirle al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí En todo México Viejo Me gustan los paris Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy externo Por eso la paso contento Que lloren No quiero Sus lágrimas Generan mi entierro Música de banda Echenme lo que da Y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Sí señor Yo soy de rancho Soy de boca hacia caballo Soy nacido y creado En el monte En barrancos y brechas Me la he navegado El olor a ganado Hostales de monta El cantar de los gallos Con frijoles Agua y sal Mis padres me dieron crianza No cupe más de un buen catre Y una cobijona Para las heladas Y cuando ajustaba El calorón maldito En el río me bañaba Pero también me gustan Las marcas Vestirme a la moda Juntar buenos carros Y aunque mi dinero Sea ranchero Equivale lo mismo No me lo he robado Los cerros borrados De la mota Ingreña Hostales llenando Música de banda Toda la plaza De rancho Valle Tiene tierra sagrada Música de banda Alcanzia Lo abierto Música de banda Me gusta tomarte la mano Entrando al cine Resumir tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca pintura La luz de tu hermosura Y con ella Tu piel Y de otra Me encanta Que pida la banda Y que me debe Su sabor A bucanas Que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos Perder Dentro de su sostén No niego Me encanta Pintar Sonrisas En tu rostro Son hermosas Las tardes De sushi O de tomar café Y ni yo Me explico La cursilería Se me da También Pero en las barranas La otra Me encanta Pues me sigue El rollo Con mis camaradas Bailando Y pisteando En la madrugada Y amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los rey los dos tengo Si no está en mis manos Seré enamorado Ser un rongo Casi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche Y así suena La adictiva Le mencilla Grande viejo Disfrute engañarte Acostarme con ella También de la cara Y del cuerpo es mamel Disfrute su cuerpo Sin remordimientos Cada posición Que excelentes momentos Disfrute el espejo Para ver sus gestos Disfrute sus labios Mordiendo los míos Tenía muchas ganas De meterme en lío Disfrute escuchar Cuando estabas llamando Y no contestar Porque estaba empezando Disfrute los ritmos Que le estaba pasando Disfrute engañarte Con clase y estilo En el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia Que bueno que ya Te llegó la noticia Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte Y no olvido la fecha Porque al cien por ciento Quedó satisfecha Disfrute sus gestos En esa carita Y dijo en voz alta Que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte Con clase y estilo En el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia Que bueno que ya Te llegó la noticia Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza